Hoy voy a hacer un biene-biene y a ver qué personitas me topo que sean amables y me den dinero por el trabajo que estoy haciendo. Yo ahorita se lo limpie de volada y... O sea, pero ¿por qué tan insistentes? O sea, ¿qué pasa? Mira, yo me llamo Máximo, mucho gusto. Ah, gracias. ¿Sabes qué? Así déjelo, no pasa nada. La verdad estaba chingue, chingue que querían limpiarme el carro y ahora dices que así déjalo. Sí, pues eso... O sea, ¿lo quieres o no? No, no, así está bien. Déjalo. Hola, disculpa, ¿va a salir? Sí. ¿Quiere que le haga el biene-biene? Está bien, gracias. ¿Segura? Sí, segura, gracias. Súper rápido, si quiere. Es más, te le doy un pasadito a su carro. Rápido. ¿Qué dices? ¿Estás diciendo que está muy sucio o qué? Pues, poquito. No, pero está bien, gracias. Para que esté más limpio. ¿Qué dice? Gracias, está bien. Ándale, va a ser súper rápido. Yo ahorita se lo limpie de volada. O sea, ¿pero por qué tan insistentes? O sea, ¿qué pasa? Pues, para comer algo. Pues, para poder comer algo. No sé. No sé si tiene unas monedas. Ya te dije que no. Ah, pues le ayude con el biene-biene. O trae cosas, quiere que le ayude a cargar cosas. En serio, rápido, va a ser. Yo le voy a ayudar súper rápido, no se preocupe. Mire, yo me llamo Máximo, mucho gusto. Ah, gracias. Pues, nomás va a ser para ayudarla. Igual para que me dé unas moneditas. O algo que le pueda ayudar para que me pueda dar unas monedas para comprarme algo de tomar. Gracias, gracias. A comer. Bueno, va a ser rápido. Yo le ayudo. Es más, ¿quiere que se lo limpie rápido? Mira, te lo limpio súper rápido. ¿Qué dices? Unas monedas que tengas. Bueno, está bien. Pero que sea muy, muy rápido porque la verdad tengo mucha presión. Va. ¿Y cómo te llamas? Tú nomás dedícate a limpiar el carro, por favor. Oh, es muy importante que no dices tu nombre. Sí, no. ¿De verdad? Mira, a ver si está sucio para que veas. Sí, sí, por eso te tengo que ir. ¿Y qué? ¿Vas a hacer compras ahorita aparte? Pues sí, sí, encontré todo lo que buscaba, ¿no? No, nomás venía unos moldeos, pero, por favor. Órale. Sí, no puedes limpiar más rápido, por favor. Sí, ya hubo, nada más que, pues, le digo que si estaba sucio, no estaba como que muy limpiecito. Así que no creo que tardes tanto, ¿no? No, pues, no se preocupe, esto se lo limpio rápido. Sí, por favor. Igual si quiere, nada más le doy en las ventanas porque es donde tiene más sucio. No, no. Le voy a dar en las ventanas para que es donde tiene más sucio. Sí, no pasa nada. O sea, apúrate, o sea, como que estabas bien insistente que querías limpiarme el carro y estás ahí más que nada sacando plática en vez de dedicarte a limpiar el carro, ¿o cómo? Pues, para, no sé, pues, para que no desconfíe de mí o cualquier cosa. No, o sea, pues, si desconfía de ti, pues no confío derecho a nadie, así que, pues, por eso es uno que te apures. ¿Ya? ¿Mucha prisa? Sí, la verdad, sí. ¿Vas a hacer trabajo? O sea, ¿qué importa de dónde vengo o a dónde voy? O sea, tú nomás le dices a platicar. Pues yo nada más le estoy tratando de sacar plática para conocer. No, yo creo que no tengo muchas ganas de platicar, la verdad. Pero usted no lo lava, lo mandale a ver, ¿o cómo está? O sea, ¿qué te importa? O sea, tú nomás dale el trapazo, o tú vas a darle un trapazo, ¿no? Para que te dieran unas monedas porque tenías mucha agua. Pues, igual, cuando tenga más tiempo puede volver a venir y yo se lo lavo bien. Ay, ¿tú no se voy a querer regresar aquí, tan encauzo que eres? Pues... Pues yo se lo digo para darle un servicio, porque, pues, mire, No, pues en ese caso lo llevo a que me lo laven un carguacho o algo así, no sé. Pues yo lo puedo cobrar más barato y yo se lo lavo bien. ¿Qué dice? Ahí por lo menos no me van a estar sacando plática. ¿Te molesta mucho que te saquen plática? Pues es que siento que nomás estás como queriendo cotorrear y no quieres lavar el carro para que te dejan las monedas. ¿Y si ese es el motivo, pues? Pues te lo estoy lavando, pero pues... No vas a conseguir nada de hecho, o sea. ¿O a qué viene tu plática? Pues nada más para pasar el rato rápido de lo que le estoy limpiando su carro. Igual si gusta, no sé, aquí hay una tiendita rápido, en lo que compra algo y de ese se lo levo todo. De hecho, de allá vengo. ¿Quiere que le dé la otra parte? Pues está bien. Sí, pero pues más rapidito, ¿no? En vez de tanta plática, pues como que le das más rapidito. ¿Y así se aporta con todos usted? Sí, la verdad, sí. Y más con la gente metiche, porque la verdad porque con mi cara no metiche, ¿no? Oh, soy metiche, nada más por tratar de sacar plática. Órale. ¿Y está casada? ¿A qué viene la pregunta o qué? O sea, ¿cómo que quieres obtener? Pues nada, nada más sacarle plática. No tienes amigos. O sea, nada más dedícate a lo que estás haciendo. Estoy tratando de ser amable con usted y tratar de sacarle pláticas, todo. Siento que en vez de ser amable como que quieres tirarme el pedo, o sea que... No, para nada, nada más estoy trabajando. Pues eso no parece, ¿eh? O sea, que todas las personas que le hablan a alguien es para tirarle el pedo. Es que es lo que parece que estás haciendo. Pues no sé con qué clase de persona se junte, pero yo nada más estoy tratando de ser amable con usted. Pues me he tapado con muchos como tú, así que nada más sacan pláticas para ver qué obtienen. Y nada más, la verdad es que no me agrada. Pues yo nada más lo único que le estoy tratando de sacar es dinero para poderme comprar algo de tomar o de comer. Pues sí, pero está platicando, no vas a sacar dinero. O sea, nada más dedícate a lo que estás haciendo ya. ¿Sabe qué? Pues si quiere así se lo dejo. Así, no pasa nada, no me dé nada. Creo que... ¿A qué me estás haciendo que no tengo para darte o qué? No, no, pues es que creo que ya se está haciendo muy grosera conmigo y no... O sea, ¿te di chance de que lo limpiaras todavía? ¿Eso es grosera? O sea, nomás te dije, limpialo y ya, vistas, hable y hable y hable y no sé qué chingados. O sea, pues la verdad que paras. Pues mira, ya casi acabo, nada más me falta esta parte de atrás y ya lo de frente. No, ya sabes que ya, así déjalo, la verdad, ya. ¿Que ya no quiero que se lo limpie? No, no, ya no, la verdad. ¿Por qué? No, ya está. ¿Sabes qué? Así déjalo, no pasa nada, de verdad. O sea, ¿cómo que así déjalo? La verdad estaba chingue y chinga que querías limpiarme el carro y ahora dices que así déjalo. Sí, pero pues no es manera de tratar a una persona así, no creo. ¿Y cómo es la manera según tú? Pues estoy tratando de ser amable con usted y nada más no está... ¿Y tú que nomás estás tirando el perro desde hace rata? ¿De cuenta que estás diciendo, ay, que dónde vienes, a dónde vas y que no sé qué, que si tienes esposo, o sea... Nada más está tratando de sacarle plática, es todo. ¿O sea, lo quieres o no? No, no, así está bien. Déjalo. ¿Así? Oye, si te cayó el dinero, no lo vas a recontar. No, no, recogen los tumulos, estás desesperando. Así que chicos, por favor, si les gustó este video, comenten, suscríbanse, activen la barrita de notificaciones. Soy Máximo de VTV. Como pueden ver, el día de hoy me encontré con una chava muy mala onda. Pero también quiero decirles que no se olviden de ir a seguir a mis amigos de Somos ES, porque estoy seguro de que no han visto todo el contenido nuevo que están subiendo y que está muy bueno. Así que chicos, por favor, vayan a seguir a mí. ¡Gracias!